El Ministerio de Salud y Protección Social emitió los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID-19. En este documento se establecen los objetivos del plan, así como su población objeto, la meta de vacunación, ruta, tácticas, programación, vacunación segura, hasta el manejo de residuos, sistema de información, vigilancia, consentimiento informado, funciones por actor y todo el proceso requerido para el almacenamiento y seguimiento de la vacuna. El documento delimita las funciones por actor, estableciendo los roles del Instituto Nacional de Salud, el INVIMA y ETS, entidades territoriales departamentales y distritales, municipios, entidades administradoras de planes de beneficios, fuerzas militares y policía nacional y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Con este lineamiento se busca establecer las orientaciones técnicas y operativas para el desarrollo de la estrategia de vacunación en el territorio nacional, dirigido a los actores del sistema en concorso. Con los objetivos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Recordamos que de acuerdo con el plan, el país iniciará la vacunación a partir de febrero de 2021, según la disponibilidad de las vacunas y de acuerdo con los cronogramas de entrega al país con base en las negociaciones bilaterales y multilaterales, es decir, el mecanismo COVAX. MinSalud realizará la distribución a nivel territorial de manera gradual, avanzando en cada una de las etapas.